San Pedrano Las Rancheritas Número 10 Jale la banda Tocó una tanta de canciones Para ti Acá entra no Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Y te apucheros Con los primeros Sé que las que me tope Quiero apilar 10 Pero después Quiero las 11 Como las 12 Perdí las 11 Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por favor es una Llegó el 3 Y con 7 Dormí Pero a las 4 Dormí rato Y vemos el disco de 3 Pero a las 5 Y este domingo Y si te falta otra vez Para Rosita Y para la gente En Estados Unidos Miami Miami Bienvenidos amigos Bienvenidos Yo te regalaba Todo lo que me pedías En el barco me reclamas Que te darás a mi vida Pero tú Pero tú ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Con esas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba Yo te regalaba Hoy venimos Sin te olvidar Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Las heridas De mi vida Golpeando mi corazón Y arriba el comité Arriba el comité Arriba el comité Amigos de Sanzuk Vamos a ver Y con esta canción Saludos para el hijo Allá en mi casita Tío Nacho Saludos a mi amigo Leonardo Puz Y familia Traigo Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar Nunca me imaginé Que cambiarías Y que todo fuera falsedad Cuando me lleva la tristeza Traigo Destrozado El corazón Y nunca Había tomado Tantas penas Como Me ha dolido Tu traición Y saludos Y saludos ahí para Don Alvino Cuyuch Desde el Pintal Momoselando Bienvenidos ¡Cherón! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Qué lindo! Con esa miradita Y saludos para Don Yoyo Don Yoyo El otro link que está por ahí Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro tus ojos Mis pensas Mi soledad Porque amiga querida Consigues inquietarte ¿Por qué finge ser loco? Si te hablo de amistad Acá estoy en el mundo De tu corazón De tu corazón bueno Has parlado para mí Un poquito de tu amor ¡Ale, Robert! Aunque con gallo Que va a llevar ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, Calvino! La familia de Cuyuch Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos A todas sus familias Que nos acompañan Saludos también A Maynor Michico Tan querida Michico Saludos a todos Saludos a todos A toda la familia Saludos Saludos también Para Robilán Herrera Y para Olga Goc Allá en Tierra Blanca Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que aún iba a ser No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver ni llorar Dame un beso y dime adiós Tanto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me acuses por favor Esto es algo que aún iba a ser No te dejaré de amar Como me duele terminar Porque quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Que te extrañe, no volveré No me acusa No me acusa Aunque te estreche, no volveré No me gustarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te quiero ver llorar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré La gracia, amigo, para los dos Saludos ahí para Dani, para Marvin Tanchabac Amigos que nos acompañan en esta tarde de fiesta Vayan amigo Sergio A doña Estefan y Michelle A toda la familia Gracias ahí por el cariño que nos tiene también Hace cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez nos cumplió Ya no entiendes No tiene razón, ya no lo siento 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 Lo que sufrí contigo se adivinó Que no está prometido No tiene razón, ya no lo siento No tiene razón, ya no lo siento No tiene razón, ya no lo siento Lo que sufrí contigo se adiós Lo que sufrí contigo se adivinó Saludos también a Matías Saludos a Matías Saludos Saludos a la familia Tanchabac Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Y que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te sufrí a ser feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora sin te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor sin te vas Cuidado, cebo Cuidado, cebo Y que chapanita Y los ritmos De la nuestra Con sentimiento A pueblo Así es Guatemala Así es Bobo Senaco Así es Cazerío Cazerío Pasú Como Osterán Hoy que me rinde homenaje A nuestro Salvador Cristo Y acapitaba Por las benditas Bendiciones que hoy Nos ha dado El Salvador Cristo Y acapitaba Nos hincamos con mucha fe Con mucha devoción Hoy tus hijos Que han traído flores Candelas Y una plegaria De oración Recíbalo con mucho amor Y con mucha fe A nuestros hermanos Raticados En los Estados Unidos Que nuestro Salvador Cristo Y acapitaba Los bendiga Hoy Mañana y siempre Los bendiga Los bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 Aguilar Akanel, asimismo de Hélder Velázquez, caballeros dragones del trono del inframundo, eso, muchas gracias, traigo del aplauso. Vamos a recibir de la misma manera, con ese ritmo tema, y así suena el saxo, y así suena la barimba, de la rica orquesta, con yo, San Pedrana. César, el famoso Tobi Chanchabán, y Nelson Cuyús, los famosos Venados, esta ocasión, que les conforma la pareja número 10. Asimismo, se encamina, la pareja número 11, se trata, de Lucas Aguilar Akanel, Dani Aguilar Akanel, ellos son, los cazadores, de tigres, que en este momento, observamos, se descubre, ante el más costoso público, hermano del caserío Almasur, y los visitantes, y el señor, de los cielos, el señor sol, se oculta, pero el manto de la noche nos espera, y nos ha dado ese espacio, que ya está por llover, pero Dios, nos sigue bendiciendo, para este lindo descubrimiento, viene Lucas Aguilar Akanel, también Dani Aguilar, cazadores de tigre, viene la pareja número 12, Fidel Real, Abel Martínez, gracias Fidel Real, gracias Abel Martínez, Martínez, eso, vengan a pausa por favor, ellos conforman, el traje, los dos, Fernales, vamos a agradecer, a la pareja número 13, se dan la mano, como muestra de cariño, y aprecio, José Luis Chanchabac, Maynor Chanchabac, ellos son, los dragones, de Shanghai, ya se presenten por acá, esta linda, tarde y noche, los dragones, de Shanghai, muchas gracias, a través de, los teléfonos, a través de las cámaras, guardan, un bonito recuerdo, viene la pareja número 14, se trata, nada menos y nada más, de Vanessa Bate, Jessica Bate, las hermanas Bate, mensajera, del AVE, Félix, eso, gracias, a Vanessa, donde está Vanessa, que me levante la mano, donde está Jessica, gracias Jessica, por esta bonita presentación, viene, y es ahí, a cabal, y va a cabal, las águilas, amasónicas, corte la cláusula, por favor, ahí para las águilas, amasónicas, vamos a agradecer, este comentario especial, y la última pareja, que van de la mano, para Daitán, Alexander Velázquez, acá, y pues son, Velázquez, los payasos, los más grandes, de esta presentación, que de ellos, saldrán al rescate, con el paso del tiempo, son las futuras generaciones, fuerte, 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 el aplauso, por favor, a los niños, que salen la pista de baile, desde la primera, hasta, la última pareja, ahí no más, ahí no más, ahí no más, no más, ah, no más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.